Esta porción de la tola está dedicada a la memoria de Agustina Zola Hinojosa, Celita. Aliyot de Barim Rehe, Rosh Jore Shelul. Lectura mediante robot, Deuteronomio 11, 26 al 16, 17 e Isaías 66, 1 al 25. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averrimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Mastir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Barejuet Adonayame Boraj. Baruj Adonayame Boraj Leolam Baed. Barujat Adonayeloeinu Meleja Olam, Acer Bajar Banu Mikoladamim, Benatán Lanuectorato. Barujat Adonay, Notenatora. Rea noji no tenlifnei gemayom berajaukala. Eta beraja a ser tishmeuel mitzvot Adonayeloei gemas eranojime tzabet gemayom. Beakele alaim lo tishmeuel mitzvot Adonayeloei gembesartem minalereja seranojime tzabet gemayom la lejeta jareyelo imajerima serlo yeratem. Beayaquille viajado Adonayeloei jaelaaretsa seratabashamalerishtabenatata etabraja alarjericimbe etaklalare ibal. Aloemabe eberayarden a jarederejmebo asemeshbe etzaknaania yosef barabamula gilgalet seleronei more. Kiatem obrime tallarden labolareset eta aretsa ser Adonayeloei gemnoten lajembirishtemotavis aptemba. Ushmartem laasotet kolachukimbe eta mishpatima seranojime notenlifnei gemayom. Elea jukimbe a mishpatima ser tishmerun laasotba aretsa ser natan Adonayeloei abote ijalejalerishtakolayamima seratem jayimala adama. Averte abdunet kolamekomotaserabdushamagojima seratem yorsimotam eteloiema leharimaramin bealajeva odbetajarko lexrayanan. Benitaz temet mitbejotan besibartemet matzebotan baasereientis refunba esufsilei loigem tegaleun beibade temetxman minamakomau. Lota asunken adonayeloei gem. Kimela macoma serjeibjar adonayeloei gemmikol shipteigem lasun petxemosham lesignotidresu batashama. Baabetem shamao loteigem bejibjeigem beet masroteigem beetrumad jetjem benidreigem benidboteigem ubejorod becarjem betsonjem. Baajaltem shamlifnei adonayeloeigem usmagtem bejolmishlajjetjem matemugateigem aserberageja adonayeloeija. Lota asunke kolaseranajnuo simpoayomish kolayasarbeenaz. Kilo batemadata elamenujavelan ajala aseradonayeloeija notenlaj. Baabartemetayarden bisaptem baretsa seradonayeloeigem magiletjem beniyajlajem nikoloiveigem misabifrisaptem betaj. Beayaama koma serjeibjar adonayeloeigem golesaken shmosham shamata biwekola seranojime txabetjem oloteigem bejibjeigem masroteigem utrumadjetjem bejolmipjarnidreigem asertirul adonay. Usmagtemlifnei adonayeloeigem matemugneigem ubenoteigem beabdeigen beabdeigen beamoteigem bealevia serbesareigem ki einglojeleg benajalaitgen. Isamer lejapenta adeoloteigabekol makoma ser tire. Kiimba makoma serjeibjar adonay beahabshbateigashamta adeoloteigabesamta asekol aseranojime txabeca. Rak bekol abadnafsejatizbajwe ajaltabasarke birkata adonayeloeija sernatan lejabekol seareigatame beata oryogelenukatsvi bejahayal. Rak adam lotogelualarets tishpegenukamayim. Lotujal leekol bisareigama asardeganeja betiroxjabe yitzareja ubejorod becarjabetsoneja bekolnedareija asertidor benedboteija utrumad yaleja. Kiimlifnei adonayeloeija toglenubamakoma serjeibajar adonayeloeija boataubinja ubitejabe abdejaba amatejabe alevia serbisareija besamagtar ifnei adonayeloeija bekolmishlaj yaleja. Isamer lejapenta adofetalevicol yameija alatmateja. Kiiyar jifadonayeloeija edbulja kaaser diberlajbe amartaogla basar kitea benafsejale ekolbasar bekolababnafseja tojal basar. Kiiyir jadmimeja amakoma serjeibjar adonayeloeija lasumshemoshambezabachtami becarja unitson jaaser natan adonayleja kaaser tshibitija beajaltavisareija bekolababnafseja. Ajka aaserye ajeletatsvibetayal kentoglenu atamebeataor yakdazyo jlenu. Rakjafakle bilti ajoladam kiadamu anafeshbe lotohala nefeshima basar. Lotohelenu alaaretz tishpejenu kamayim. Lotohelenu lemanbitat fleja ulebaneija ajareija kitaase ayasar beinei adonay. Rakkodase hija aaserye y uleja unedareija tisa ubata elamakoma serjeibjar adonay. Beasita oloteija abasar beadama misbajadonayeloeija bedam cebajeija yisafejal misbajadonayeloeija beabasartogel. Shmorbe samata etkola debarima eleasera nojime tzabeka lemahandita fleja ulebaneija ajareija atolan kitaase atofea yasar beinei adonayeloeija. Kiyajrita adonayeloeija etagoyima seratabashamalaresetotan mipaneija beya yashtautan beyasabtabearpsam. Isamerleja pentina kesha jareijem ajareisamdan mipaneija ufentidrosle eloeijem lemahoreijaya arduagojimaele eteloeijem besekengamani. Lotahase gen ladonayeloeija kicholto abatadonayasersane azuleloijem kigan etneien bedbenoteijem yisrefubashbeloeijem. Etkola tabara seranojime tzabeetjem ototishmerula asotloto sefalazbelo tigramimenu. Kiyakum bekiribahe janabio kolem jalom benatan eleija otomofet. Uba audbeamofeta serdibere leija lemorneleja ajareijero imajerima serlo yedatan benadobdem. Lotishma el dibreya nabiau o el kolema jalom au kimena se adonayeloeijem etjem ladatayishjem oabim et adonayeloeijem beko lebatjem ubekolnafsejem. Ajarei adonayeloeijem telejube ototiraubet mitzvotazkish moru bekolodishma ubeototabodubo ditbakun. Beanabiau o kolema jalom au yumat ki diversara al adonayeloeijem amotzitjem meertzmitzrayim beapodejami beitabadim leadijajam in aderejh asertzebeja adonayeloeijal alejedba ubiartarami kirbeja. Kiyesitja ajija benimeja obinja obitja o esetjikeja orreaja a serkenafseja baseterle mornelja benadadelo imajerima serlo yadata atabaya boteija. Meelo yamima ser esbiboteijem acrobimeleija o arejo kim mimeka mitzea aretsbeat ketzea arets. Loto velo velo tishma elaz velo tajoseineja alaz velo tajmol velo tejasea alaz. Kiarota argenu yaleja tiriebo varisonala amito vellarkola amba ejarona. Uskal toba abanimbame kibikesh leadijajame al adonayeloeija amotziah jameertzmitzrayim beitabadim. Betzol yisrael yishme ubejiraum belo yosifula asocada barara acede kirbeja. Kitishmabe ajatareija a ser adonayeloeija notenleja la sebezsham lemor. Yatseo anasimne iblijal mekirbeja vayadiju edyoshvei iran lemor neljaben aaddaelo imajerima serlo yeratem. Bedarash tabeja carta besalta itefbeine emednajona dabarne esta toeba azot bekirbeja. Aketa keryos beya iraile fijaref ajaremota beetkola ser babetbentale fijaref. Beetkosh lalatik botseltoj rejo babesaraftabaes etair beetkosh lalakalil ladonayeloeija beayetatelolam notibaneod. Beloyidbag beya dejame umaminacheren lemaan yasufa donai mejarrona pobenatan lechar rajaminder hijameja beirbeja kaasernish balaboteija. Kitishma bekola donayeloeija lishmor et kol mitsvotafa seranojime tzabeja ayomla asotayasar beineyadonayeloeija. Banima temla donayeloeijem lotirgo dedudelotasimukorja beineyneijem lamet. Kiyoanka doshatala donayeloeija ubejabahara donaili odrolea mesgulamikola amima ser alpeneiadama. Lotojal coltoeba. Zotabema aserto gelushor sege sabimbe seizim. Ayalutsvi beya jmurbea kobedisonuteo bazamer. Bekol bema mafreset parsa besosa adxesashte ifrasod mal atgeraba bema ota togelu. Hetzelotoglu mi maaleia jera unima friseia parsa asesua et agamal beeta arneved beeta safan ki ma alejera emau farsalo y frisud meimen lajem. Beeta jacir ki mafris parsau beiro jera tame u lajem mibesaran loto gelu venibla tam lotigau. Etcet togelu ni kolaseru amayim kolaserlo esnapir bekas keset togelu. Bekola seren lo esnapir bekas keset loto gelu tame u lajem. Kol si por teora togelu. Beceaser loto gelu me emaneser bea perez bea alnilla. Beara beeta haya bea daya lemina. Beet koloref lemino. Beet batallana beet atajmas beet asajaf beet anetsle mineu. Etakos beet ayamsuf beat insamet. Beakat beet arajama beet asalaj. Beajasida bea anafalemina bea dujifad bea atalef. Bekol xeret saoftame u lajem loje a gelu. Kol ofta o togelu. Loto gelu kol nevela lajera servisare hija tinnena ba ajala o macor le no kriki o anka doxatala donayelo hija lote baselje de bajalefimo. Aserte asert kol buat zareja ayoxia sade shana shana. Beajalta lifneia donayelo hija bamakoma serjeibjar. Lesaken shemosham masar de ganja tiroshja bejitzareja u bejorod becareja betzoneja le maantilmat lejira et adonayelo hija kol ayamim. Bejiyir bemimeja aderejikilo tujal setokiyir jagminja amakoma serjeibjar adonayelo hija lasumshmo sham kiye barejeja adonayelo hija. Benatata baka sef betzarta a que sef bejadeja bealajta el amakoma serjeibjar adonayelo hija lo. Benatata a que sef recola sertea benafsejababakaru batzonu bayayin u basejaru becola serti saljanafseja beajalta sham lifnei adonayelo hija besamajta ata u beiteja. Bealevi a ser bisare hija lota azbenukie inlojelec benajalay maj. Bealevi a ser bisare hija beajer beayatom bealmana a ser bisare hija beajlubesabeu le maanye barejeja adonayelo hija bekolma a seyadeja a ser taase. Bekeze bashanim taase shmita. Bece debara shmita chamot kol baal maseyado a ser ya sebere u loyigos et reu beetajizkikara shmita ladonay. Eta no critigos ba a ser yeileja etajija tashmed yaleja. Efe shkilo yebeja evion ki barej yebarejeja adonay baretsa ser adonayelo hija noten lejana halal erishta. Rakim shamo atishma bekol adonayelo hija lishmor laasot etkola mitzvah a zotasera nojime tsa beja ayom. Ki adonayelo hija verajeja ka a ser diberlaj bea abateta goyim rabim bea talota abotum asalta begoyim rabim u beja loyim solu. Ki yebeja evion mea jadaje hija bea japsheare hija beartseja a ser adonayelo hija noten lajlo te ametset leba beja velo kik potset yadeja mea hija a evion. Ki fato agtiftajet yadeja lobea abeteta abitenude imaxoro a ser yexarlo. Isamer lejapen yege da barin leba beja bliyal lemore karbash nata sebas nata shnita verae ine jabe ajija a evion velo titen lobekarale hija lado naib a yabe jayet. Naton titen lobelo yera leba beja betit jalo ki bilala da baraceye barejeja adonayelo hija bekol maasecha u bekol mislaj yareja. Ki lo yejda lebion mikere fararets alkena nojime tsa beja lemore pato agtiftaj et yarejale ajijala anjeja ule ebion jabear seja. Ki yi majerleja ajija a ibrio a ibriyaba abatxashe shanimu basana ashbit tesal genu chofsime imax. Bechites a le genu chofsime imax lo tesale genu reikam. Aaneita aniglo mitzoneja unigoneja unicveja a ser verajeja adonayelo hija titen lobezajarta ki ebedayita berets mitzrayim vallifreja adonayelo hija alkena nojime tsa beja eta da baracea yom. Beaya ki yomare leija loetse mei majkia eb jabeetbeiteja kitoflo imax. Bela kajta etamartse a benatatabeoznubadelez beayaleja ebedolambe aflamatja taaseken. Logik sebeineja besalejaja otojotfsi mei majkimishne eschar sajirabadeja sheshanimu berajeja adonayelo hija bekol asertaase. Kola bekor aserje ibaledbi bekarja ubezsonja azajartak dishla adonayelo hija lota abodbitjorshoreja beilotagoz bekor tsoneja. Lifnei adonayelo hija tojlen ushanabamakoma serjeib jaradonayata ubeiteja. Beci yiebomun pisea joiber kolmun ralotiz bajenula adonayelo hija. Bisare hija tojelen watame beata oryak dazkatzbi bejahayal. Rakedamolo tojelala arets tishbe genu kamayim. Shamorekore shabiz beasita pesajladonayelo hija kibe jore shabizotsia jadonayelo hija mimitzrayim layla. Bezabajta pesajladonayelo hija tsonu bakarwa makoma serjeib jaradonayelesa. Lotojalala zhamet shibad yamin tojalala zmatzod legemonik ibe jibazon yatzatame eretsmitsrayim. Lema antizkore diyon setjame eretsmitsrayim kol deme hija ye hija. Beloyera eleja seorbe kol jebulja shibad yamin beloyalim minabasara ser tizbaj baer ezbayomari son laboker. Lotojalizbo ajeta pasajwe ajabsheare hija seradonayelo hija notenlaj. Kimela makoma serjeib jaradonayelo hija lezaken shmo shamtizbajet apesajbarez kebo asemeshmo et setjame mitzrayim. Uvisalta beajaltaba makoma serjeib jaradonayelo hija bofanita baboker bealajta leo aleija. Shesed yamin tojal matzotu bayomashvi yatzered ladonayelo hija lota asemelaja. Shibashabuot ispor lajme ajel germesh bakamata gelispor shibashabuot. Beasitajak shabuot ladonayelo hija misadnidbad yareja a ser titenka a serjebarejeja adonayelo hija. Besamaj taliznei adonayelo hija ataubinja uviteja beabdejaba amatejabe alevia serbisare hija beajer beayatom bealmana a serbe kiribajabamakoma serjeib jaradonayelo hija lezaken shmo sham. Besajarta kiebedayitabe mitzrayim besamarta beasitaita jukimaele. Jagasukopta aseleja shibad yamin beospeja migorneja umillik beja. Besamajta bejageja ataubinja uviteja beabdejaba amatejabe alevia beajer beayatom bealmana a serbisare hija. Shibad yamin tajogladonayelo hija bamakoma serjeib jaradonayki yebarejeja adonayelo hija bekoltebuat jaubekol maaseyale hija beayita ajisameaj. Shalosh peamin basanayerae kolfjureja etpenei adonayelo hija bamakoma serjeib jarbejaga matzotubejaga sabuotubejaga sukotbelo yerae etpenei adonayro ikam. Ishke madnad yado kebirkata adonayelo hija a sernatan lag. Barujata adonay, eloheinu meleja olam, a sernatan lanu toratemet, bejaye yolan nata betojeru. Barujata adonay, noten a tora. Amén. Lectura de la Aftaraysaía 66, 1 al 25. Barujata adonay, eloheinu meleja olam, a serbahar bin ebin tobin beratsajbedib rejeman e marim bemet. Barujata adonay, jaboke batorau bemosé abdou bellisrael amou bimbiei jae medbatserek. Coamar adonay, asamayim, kisib aretsadom raglaye y ceballit asertib nulib eicema conmenu jati. Betko leleya di asatabayrie yujolele neumadonaybel ceabitelani unejarruaj bejared aldebarí. Sojeta sor makeish zobe a jaseorezkelef maal emin jadam jafir mazkir leboname barej abengam emabajaru bedargeyemu besikutse yennafsam jafetza. Gamaniepjar betaluleyemu megurotama vilaem yaan karatib einone dibartib erosameu bayasu arabe einayu baaserlo jafatstibaharu. Shimut baradonay ajaredim eldbaro amruajeigem shoneigem menadeigem leman shmijijib batadonay benirebesim jabjem beem jepsu. Kol shaon neir kolme eijal koladonay mesalem gemul leoyevaz. Beteren tajil yalada beteren yabo jebel lave inlita zahar. Mishama kazod mirraak alea yujal eretzbeyom ejadim yibalet goipa amejar kijalagand yaldatsiyon edbaneya. Aani ashbir velo olid yomar adonay maniam olid beatzartiamarelo ajij. Sinjuet yeru sarayim bejidlu bakolo abeia sisuitama suskola mitablima leia. Lema antin kusobatem misotan jumeia lema antamotsu beitanatem misizkeboda. Kijohamara adonay inene no te leia kenahar shalomu genajal xotezkebodoyim binactem altsaktinaseu bealbirkayim tesahasau. Keisha serimote na jamenu kenanogia na jem gemu billeru sarayim tenu jamu. Ureitem besas lipjem beatzmote ijenka desetifragenabe no dayat adonayetabadeazweza ame tollebaz. Kijine adonay baish yabo bejasuf amarke botafle a sibegema apo begaratobela abeiex. Kibax adonay nishpatu bejarbo et kol basarberabu jalerey adonay. Amitkapsin beamita arimel a ganotajara jadbatabejogele ibesara jacirbea sekezbea ajbar yajdaz yasufuneum adonay. Beanojimaase yemunajsebotei jem valekabetset kolagoyim beale sonotubau berauet kodi. Besamtibae modbesilajtime empleitimelagoyim tarsish pulbeludmos pjeikesectubal beijabanai yimarejo. Kibax erloxam uet shimibelo rauet kodi beijidu et kodi bagoyim. Behebi uet kolajeigem nikolagojim minjaladonay basusimu barejefugatzabimu bapradimu bakirkarot alarkot si yerusalayim amara donayka a ser yabiu benei yisrael et amin javiglita orbeita donay. Beganme emekaj lakoanim la levim amara donay. Kijasera samayim ajadasim bearetz ajadasa a ser anio se ondim lefanaine huma donayken ya amot zarajem besimgen. Beayam idei jodesh bejop soumidei shabad besabato yabohol basar leishta jabod lefanai amara donay. Beyatsuberau becigre yara simaposim bikitodatemlo tamud beisamlo dijbe beayuderaon lehol basar. Beayam idei jodesh bejop soumidei shabad besabato yabohol basar leishta jabod lefanai amara donay. Barujata donay eloeinu meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot a elja neeman a homerbeosej jamera beru mekayem shekol debarafemed vatserek. Neeman ataju adonay eloeinu beneemanim debareija bedabarejad midbareija ajorlo yasuf reikam ki elmelej neeman verajaman ata. Barujata donay a elja neeman bekol debarafemen rajem altsiyon kiji beit jayeinu beladubad nefeshtosia binjeraj beya meinu. Barujata donay mesameaj siyom bebaneij. Samejenu adonay eloeinu beli yauhanabi abdeja umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beya gelibenu alkisolo yeseftar belo yinjar woda jerimet kebodo ki besen kotsejan ishbatalo shelo yigbej nero leholambaed. Barujata donay magen david. En español. Bendecida el eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tu, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Mira que pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. La bendición, si obedeciereis los mandamientos del eterno, vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. Y la maldición, si no obedeciereis los mandamientos del eterno, vuestro Dios, sino que os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, andando en pos de otros dioses que no conocisteis. Y sucederá que cuando el eterno, tu Dios, te haya introducido en la tierra a donde vas para poseerla, pondrás a los que van a bendecir al pueblo frente al monte Geritzim, y a los que van a maldecir, frente al monte Ebal. He aquí que estos montes se encuentran más allá de Jordán, lejos, en la parte del occidente, en la tierra del Canáneo que habita en la planicie, en frente del Gilgal, junto a las encinas, planicies, de More. Pues vosotros estáis a punto de pasar el Jordán, a fin de tomar posesión de la tierra que el eterno, vuestro Dios, os da, y la poseeréis y habitaréis en ella. Y cuidaréis de cumplir todos los estatutos y los juicios que hoy os pongo delante. Estos son los estatutos y los juicios que os cuidaréis de cumplir en la tierra que el eterno, Dios de tus padres, te habrá dado a poseer por todos los días que viviréis sobre la tierra. Ciertamente destruiréis todos los lugares en que las naciones que habéis de desterrar sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre las colinas, y debajo de todo árbol frondoso. Y derribaréis sus altares, y quebraréis sus monolitos, y quemaréis a fuego sus árboles de idolatría, y cortaréis las esculturas de sus dioses, y haréis desaparecer sus nombres de aquel lugar. No serviréis de modo semejante al eterno, vuestro Dios, sino que iréis al lugar que el eterno, vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre. Por el lugar de su morada preguntaréis, y allí iréis. Y llevaréis allí vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos, y vuestra ofrenda de primicias, y vuestros votos, y vuestras ofrendas voluntarias, y los primogénitos de vuestro ganado mayor y menor, y allí los comeréis delante del eterno, vuestro Dios, y os regocijaréis, vosotros y vuestras familias, con todo lo que poseéis, por lo que os bendijo el eterno vuestro Dios. No procederéis en nada según lo que hacemos aquí hoy, cada cual lo que le parece bien a sus ojos. Pues hasta ahora no habéis llegado al descanso y a la herencia que el eterno, tu Dios, te da. Mas lo podréis hacer cuando paséis el Jordán y habitéis en la tierra que el eterno, vuestro Dios, os hace heredar, y cuando los haya dado reposo de todos vuestros, enemigos alrededor, de modo que habitéis con seguridad. Y entonces en el lugar que el eterno, vuestro Dios, escogerá para hacer habitar en él su nombre, hacia allí llevaréis todo lo que yo os ordeno, vuestros holocaustos, y vuestros sacrificios, y vuestros diezmos, y la ofrenda de vuestras primicias, y todo lo escogido de los votos y compromisos que hayas ofrecido a Adonai. Y os regocijaréis, allí, delante del eterno, vuestro Dios, vosotros y vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros siervos, y vuestras siervas, y el levita que habita dentro de vuestras ciudades. Pues él no tiene parte ni herencia entre vosotros. Guárdate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que escogiera el eterno en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Con todo, según el deseo de tu alma podrás degollar, animales, y comer carne en todas tus ciudades, conforme a la bendición del eterno, tu Dios, que él te hubiere dado. La persona impura, así como la que está pura, podrán comerla juntos, como se come la carne de ciervo o gacela, solamente la sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramar es como agua. No te será permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tus cereales ni de tu mosto ni de tu aceite, ni los primogénitos de tu ganado mayor y menor, ni ninguno de los votos que ofrecieres, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda de tus primicias, sino que delante del eterno lo comerás, dentro de la ciudad que el eterno, tu Dios, escogiere, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita que mora dentro de tus ciudades. Y te regocijarás ante el eterno, tu Dios, con todo lo que poseyeres. Guárdate de abandonar al levita por todos los días que vivieres en tu tierra. Cuando el eterno, tu Dios, ensancharé tu territorio según te habló, y tú dijeres. Voy a comer carne, porque tu alma desea comer carne, con todo el deseo de tu alma podrás comer carne. Si estuviera lejos de ti el lugar que escogiera el eterno, tu Dios, para poner allí su nombre, entonces podrás degollar de tu ganado mayor o menor que te diera el eterno, de acuerdo con lo que te tengo ordenado, y comerás dentro de tus ciudades, según todo lo que desees. Pero como se come el corzó y el ciervo, así los comerás. La persona impura, así como la que está pura, podrán comer de ellos juntas. Solamente te esforzarás para no comer la sangre, porque la sangre es el alma, y no comerás cuando el alma está junto a la carne. No la comerás. Sobre la tierra la derramarás como agua. No la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque harás lo que es recto a los ojos del eterno. De cierto, las cosas santificadas que tuvieres y tus ofrendas tomarás, e irás al lugar que escogiera el eterno, y ofrecerás tus holocaustos, la carne juntamente con la sangre, sobre el altar del eterno, tu Dios. También la sangre de tus demás sacrificios será derramada sobre el altar del eterno, tu Dios. Y la carne comerás. Guarda pues y obedece estas palabras que yo te ordeno, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre, cuando hicieres lo que es bueno y recto a los ojos del eterno, tu Dios. Cuando el eterno, tu Dios, hubiere exterminado delante de ti a las naciones hacia las cuales vas para desterrarlas de delante de ti, y las hubieres heredado y habitares en su tierra, guárdate de no unirte a ellas, siguiéndolas aún después de ser destruidas delante de ti, y que no inquieras respecto de sus dioses, diciendo. Del modo que servían estas naciones a sus dioses, así haré yo también. No procederás de modo semejante para con el eterno, tu Dios, porque toda suerte de abominaciones, las cuales aborrece el eterno, han hecho ellas a sus dioses. Pues ellas queman para sus dioses a sus hijos y a sus hijas. Todo cuanto os ordeno, eso cuidaréis de hacer. No añadiréis a ello ni quitaréis de ello nada. Si se levantaré en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te diere una señal del cielo o un milagro de la tierra, y se realizará la señal o la maravilla de que te haya hablado y te dijere. Vamos en pos de otros dioses que nunca conociste y sirvámoslos, no obedecerás las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueños, porque el eterno, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis al eterno, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del eterno, vuestro Dios, habéis de andar, y a él habéis de temer, y sus mandamientos habéis de guardar, y su voz habéis de escuchar, y a él habéis de servir, y a él os habéis de adherir. Y el tal profeta o el tal soñador de sueños será muerto, porque predicó perversión en nombre del eterno, vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto y que te redimió de la casa de servidumbre, para desviarte del camino en que el eterno, tu Dios te ordenó que te condujeras. Así acabarán con el mal que haya entre ustedes. Cuando te incitaré en secreto tu hermano de padre, o tu hermano de madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu afección, o tu amigo que es como tu alma, diciendo, Vamos y sirvamos a otros dioses desconocidos de ti y de tus padres, los dioses de los pueblos que están alrededor de vosotros, cerca o lejos de ti, o que están, desde un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra, no cederás a él y no le escucharás, y tus ojos no tendrán piedad de él ni ocultarás su culpa, sino que ciertamente le matarás. Tu mano será la primera que se levante contra él para hacerle morir, y la mano de todo el pueblo después, y le apedrearás para que muera, por lo mismo que procuraba desviarte del eterno, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y todo Israel oirá. Y temerá, y no volverán más a hacer semejante cosa mala en medio de ti. Si oyeres decir de cualquiera de las ciudades que el eterno, tu Dios, te da para habitar allí, han salido hombres perversos de en medio de ti, y han descarriado a los habitantes de su ciudad, diciendo. Vamos y sirvamos a otros dioses que no conocisteis, inquirirás y buscarás y preguntarás diligentemente, y he aquí que la cosa es verdad, cosa cierta es que tal abominación se hizo en medio de ti. Ciertamente golpearás a los habitantes de aquella ciudad a filo de espada, destruyéndola completamente con todo lo que hubiere en ella, y hasta sus bestias destruirás a filo de espada. Y todos sus despojos juntarás en medio de su plaza, y quemarás a fuego enteramente la ciudad con todo su despojo, en nombre del eterno tu Dios, y quedará hecha un montón de ruinas para siempre. No será reconstruida jamás. Y no se quedará en tu mano nada del anatema, para que el eterno sea parte del furor de su ira y tenga piedad de ti, y se compadezca de ti, y te multiplique como juró a tus padres. Por lo que obedecerás la voz del eterno, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo ordeno hoy, y haciendo lo que es recto a los ojos del eterno, tu Dios. Hijos sois del eterno, vuestro Dios. No os haréis cortes en vuestra carne, ni os haréis rapar la cabeza por causa de muerto, porque eres un pueblo santo para el eterno tu Dios, y a ti te escogió el eterno para que le seas un pueblo querido, más que todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. No comerás nada de lo que fuere abominable. Estos son los animales que podréis comer. El buey, el cordero y el cabrito. El ciervo, y el corzó, y el búfalo, y el macho cabrío salvaje, y el antílope, y el toro silvestre y la cabra montes. Y todo animal de pezuña hendida y separada en dos de arriba abajo, y que rumía, entre los animales, ese podréis comer. Con todo, estos no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida. El shesua, el camello, y la liebre, y el conejo, pues aunque rumían no tienen la pezuña hendida. Impuros son para vosotros. Y el puerco, pues aunque tiene la pezuña hendida, no rumía. Impuro es para vosotros. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Estos podréis comer de todo lo que hay en las aguas. Todo lo que tiene aletas y escamas comeréis. Y todo lo que no tiene aletas y escamas no lo comeréis. Impuro será para vosotros. Toda ave pura podréis comer. Y estas son las que no comeréis. El águila, el quebrantahuesos y el águila de mar. Y el milano, y el buitre, y el azor, según su especie. Y todo cuervo según su especie. Y el avestruz, y la lechuza, y la gaviota, y el gavilán, según sus especies. Y el budo, y el ibis, y el vampiro. Y el pelicano, y el buitre egipcio, y el cuervo marino. Y la cigüeña, y la garza, según sus especies, y el gallo montés, y el murciélago. Y todo insecto alado será impuro para vosotros. No se comerá. Toda ave pura podréis comer. No comeréis ningún animal que murió por sí mismo. Al peregrino incircunciso que habitaré en tus ciudades, lo podrás dar y él lo comerá, o lo podrás vender al extranjero. Porque tú eres un pueblo santo para el Eterno, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ciertamente separarás el diezmo de todo el producto de tus simientes, que el campo produce año por año, y lo comerás delante del Eterno, tu Dios, en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu cereal, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tu ganado mayor y menor, a fin de que aprendas a temer al Eterno. Mas si el camino fuere demasiado largo para ti, de manera que no pudieres llevarlo por estar demasiado lejos de ti el lugar que escogiere el Eterno, tu Dios, para poner allí su nombre, pues te ha de bendecir el Eterno, tu Dios, y tendrás producción abundante, entonces lo convertirás en dinero, y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que escogiere el Eterno, tu Dios, y gastarás el dinero en todo lo que descare tu alma, en ganado mayor o menor o en vino añejo, o en cualquier cosa que te pidiere tu alma. Y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te regocijarás, tú y tu casa. Y al Levita que habitaré dentro de tus ciudades, no le abandonarás, no dándole el primer diezmo, porque no tiene parte ni herencia contigo. Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el Levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el peregrino, y el huérfano, y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que te bendiga el Eterno, tu Dios, en toda obra de tu mano que hicieres. Al final de cada siete años, harás el año sabático. Y esta será la manera del año sabático. Todo acreedor que prestó a su compañero, lo dejará. No lo exigirá de su compañero o de su hermano, por haber llegado el año sabático para el Eterno. Al extranjero y dólatra podrás exigirlo. Mas lo que estuviera en poder de tu hermano, lo dejarás. Con todo, no habrá en medio de ti menesteroso, porque el Eterno te bendecirá abundantemente en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da en herencia. Para que la poseas, con tal de que oigas atentamente la voz del Eterno, tu Dios, para guardar y cumplir todo este mandamiento que yo te prescribo hoy. Porque el Eterno, tu Dios, te ha bendecido como te tiene hablado, y tú podrás prestar a muchas naciones, mas no tendrás que pedir prestado. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, mas ellas no tendrán dominio sobre ti. Cuando hubiere en medio de ti un menesteroso entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano menesteroso, sino que ciertamente le abrirás tu mano, y sin falta le prestarás lo suficiente para lo que le faltare. Guárdate de que no haya en tu corazón cosa perversa, ni digas. Se va acercando el año séptimo, el año sabático, de modo que tu ojo sea malo para con tu hermano menesteroso y no le des nada, y él clame contra ti al Eterno, y haya en ti pecado. Aunque sea muchas veces le darás, y que tu corazón no se malee cuando le dieres, porque a causa de esto te bendecirá el Eterno, tu Dios, en toda tu obra y en todo aquello en que pusieres tu mano. Porque nunca dejará de haber menesterosos en medio de la tierra. Por tanto, yo te ordeno diciendo, ampliamente has de abrir tu mano a tu hermano, o sea a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Si fuere vendido a ti tu hermano el hebreo o hebrea, te servirá seis años, y en el séptimo lo dejarás ir libre de ti. Y cuando le dejarás ir libre de ti, no le enviarás con las manos vacías, sino que le cargarás proveyéndole de tu rebaño y de tu era y de tu bodega. De aquello en que te haya bendecido el Eterno, tu Dios, le darás. Y recordarás que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que el Eterno, tu Dios, te redimió. Por tanto yo te ordeno esto hoy. Y si él te dijere, no saldré de tu servicio, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lezna y le orarás su oreja, derecha junto a la puerta, y él será tu siervo para siempre, hasta el año del jubileo. Y también con tu sierva harás del mismo modo. No será a tus ojos cosa dura cuando le enviarles de ti libre, puesto que durante seis años te sirvió el doble de lo que corresponde al salario de un jornalero. Y así te bendecirá el Eterno, tu Dios, en todo lo que hicieres. Todo primogénito, siendo macho, que naciere en tu ganado mayor o menor, lo consagrarás al Eterno, tu Dios. No harás ningún servicio con el primogénito de tu toro vaca, ni esquilarás al primogénito de tus ovejas. Delante del Eterno, tu Dios, los comerás, tu sacerdote y los de tu casa, de preferencia antes de que tengan un año, en el lugar que escogiera el Eterno. Mas si hubiere en él algún defecto, ya fuere cojo o ciego, o con cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al Eterno, tu Dios. Dentro de tus ciudades lo comerás. El impuro del mismo modo que el puro lo podrán comer juntamente, así como se come el corzó y el ciervo. Solamente su sangre no comerás. Sobre la tierra la derramarás como agua. Estate alerta desde antes que llegue, para observar el mes de Aviv, primavera, y celebrarás la Pascua. En honor del Eterno, tu Dios, porque en el mes de Aviv, de noche, te sacó el Eterno, tu Dios, de Egipto, y sacrificarás la Pascua al Eterno, tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que el Eterno escogiere para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella leudo. Siete días comerás con ella panes ácimos, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. Y no será vista contigo levadura en todo tu territorio, por siete días. Y no quedará de la carne del Cordero Pascual que sacrificares en la tarde del primer día, nada hasta la mañana. No podrás sacrificar el Cordero de la Pascua en cualquiera de tus ciudades que el Eterno, tu Dios, te da, sino que en el lugar que escogiere el Eterno, tu Dios, para hacer habitar allí su nombre, has de sacrificar el Cordero de la Pascua por la tarde. Al ponerse el sol lo comerás, al mismo tiempo en que saliste de Egipto. Y lo asarás y lo comerás en el lugar que escogiere el Eterno, tu Dios. Y regresarás por la mañana del segundo día, y volverás a tu morada. Seis días comerás panes ácimos, y en el día séptimo habrá asamblea solemne en honor del Eterno, tu Dios. Ningún trabajo harás. Siete semanas contarás para ti. Desde que la hoz corte el Homer, principiarás a contar siete semanas. Y celebrarás la fiesta de las semanas al Eterno, tu Dios. Con lo que pudieres dar de tu mano darás, de acuerdo con lo que te haya bendecido el Eterno, tu Dios. Y deberás alegrarte ante el Eterno, tu Dios, en el lugar que el Eterno elija parca hacer reposar allí su nombre, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita que reside dentro de tus ciudades, juntamente con el prosélito y el huérfano y la viuda que habitan en medio de ti. Y acuérdate de que tú fuiste siervo en Egipto. Por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta de las cabañas celebrarás por siete días, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu vendimia. Y te regocijarás en tu fiesta, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita, y el prosélito, y el huérfano, y la viuda, que habitan dentro de tus ciudades. Siete días celebrarás fiesta solemne al Eterno, tu Dios, en el lugar que escogiera el Eterno. Porque el Eterno, tu Dios, te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto estarás ciertamente alegre. Tres veces en el año se presentarán todos tus varones delante del Eterno, tu Dios, en el lugar que él escogiera. En la fiesta de los ácimos, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de las cabañas. Y no se aparecerán delante del Eterno con las manos vacías. Cada uno, hará ofrendas, según sus posibilidades, conforme a la bendición que el Eterno, tu Dios, te haya dado. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftaray Isaías 66, 1 al 25. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Así dice el Eterno, el cielo es mi trono, y la tierra el escabel de mis pies. ¿Cuál sería la casa que habríais de edificar para mí, y cuál sería el lugar de mi descanso? Mi mano también hizo todas estas cosas, y así existen todas ellas, dice el Eterno. Aunque habito en las alturas, hacia este miraré. A aquel que es pobre y abatido de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. El perverso que inmola un toro para ofrecérmelo como sacrificio, es para mí como el que hiere a un hombre. Si sacrifica un cordero, es cosa abominable para mí, como el que quiebra la cerviz de un perro. Si presenta ofrenda vegetal, es como el que asperja en sacrificio sangre de puerco. Si quema incienso, es como el que presenta algo desagradable. Así como ellos han escogido sus propios caminos y sus almas se complacen en sus abominaciones, de igual manera yo también escogeré burlarme de ellos, y haré venir sobre ellos lo que temen. Porque llamé y no hubo quien respondiese, hablé y no escucharon, sino que hicieron lo que es malo a mis ojos, y escogieron aquello en que no me complacía. Oíd la palabra del Eterno, los que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os odian y que os echan fuera, dicen, a causa de la grandeza de nuestro nombre, el Eterno será glorificado. No será así, dice el profeta. Todos nosotros veremos vuestra gloria, y los que así piensan serán avergonzados. Voz de alboroto, que procede, de la ciudad. Voz, que proviene, del templo. Voz del Eterno, que da su merecido a sus enemigos. Antes de que estuviese de parto, dio a luz, Sion. Antes de que le vinieran los dolores, produjo un hijo varón. ¿Quién oyó jamás tal cosa? ¿Quién vio cosas semejantes? ¿Pueden venir dolores a una parturienta en un solo día para dar a luz la gente suficiente con que llenar la tierra? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues luego que Sion estuvo de parto, parió de una sola vez a sus hijos, viniendo todos de la diáspora a Sion. ¿Acaso haría yo llegar a una mujer al punto de dar a luz y no hacerla parir? ¿Iniciaría yo una cosa y no la terminaría? Dice el Dios tuyo. Y regocijaos con Jerusalén y gloriaos por medio de ella todos los que la amáis. Alegraos con ella hasta el alborozo todos los que os enlutasteis por ella, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que sorbáis y os deleitéis con el alveolo de miel de su gloria. Porque así dice el Eterno. He aquí que yo haré pasar sobre ella la paz como un río, y como un torrente inundador la gloria de las naciones. Y mamaréis y gozaréis de ella, y seréis llevados en brazos, y sobre las rodillas seréis acariciados. Como alguno a quien su madre consuela, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén seréis consolados. Entonces, al ver esto, vuestro corazón se regocijará, y vuestros huesos florecerán como la hierba, y será manifestada la mano del Eterno en favor de sus siervos, y él se indignará contra sus enemigos. Pues he aquí que el Eterno con fuego vendrá, y como torbellino sus carros de guerra, para retribuir su hía con furor, y su reprensión con llamas de fuego. Porque con fuego el Eterno entrará en juicio, y con su espada para con toda criatura. Y serán muchos los que serán muertos por el Eterno. Los que se unen y se purifican para entrar a los jardines donde se encuentra el ídolo, grupo tras grupo, a fin de servirle. Los que comen de la carne del puerco y de los reptiles y del ratón, serán destruidos juntamente, dice el Eterno. Porque yo, conozco, sus obras y pensamientos, viene el tiempo en que juntaré todas las naciones y las lenguas, las cuales vendrán y verán mi gloria. Y pondré en medio de ellas una señal. Y enviaré los escapados de ellas a las naciones, a Tarsís, a Pul y a Lúd, cuyos pueblos saben manejar el arco, a Túbal y a Jabán, y a los moradores de las islas lejanas, que no han oído mi fama ni han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como presente al Eterno, en caballos y en carros y en vehículos cubiertos y en mulos, con danzas, a mi santo monte, a Jota Jerusalén, dice el Eterno, como traen los hijos de Israel la ofrenda, en vaso puro, a la casa del Eterno. Y también de ellos tomaré algunos para, servir a, los sacerdotes y a los levitas, dice el Eterno. Porque así como los nuevos cielos, y la nueva tierra que voy a hacer, permanecerán delante de mí, dice el Eterno, así también permanecerá vuestra posteridad y vuestro nombre. Y sucederá que en cada luna nueva y en cada sábado, vendrá toda criatura para postrarse ante mí en el santuario, dice el Eterno. Estos saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, pues su gusano no morirá, y su fuego, infernal, no se apagará. Y serán objeto de desprecio para toda criatura. Y sucederá que en cada luna nueva y en cada sábado, vendrá toda criatura para postrarse ante mí en el santuario, dice el Eterno. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasá. Mosé presenta ante la nación la bendición de una vida orientada hacia lo espiritual, y la maldición de estar desconectados de Asém. Cuando la nación ingrese a Eretz Israel, debe quemar todos los árboles que fueron utilizados para la idolatría, y debe destruir todas las estatuas idolátricas. Asém elegirá un solo lugar donde habrá de morar la presencia divina. Las ofrendas sólo deberán presentarse en ese sitio, y no en un altar privado. Mosé reitera su advertencia de no comer sangre animal. En el desierto, toda la carne era sacrificada en el Mishkan, pero en Eretz Israel puede ser sacrificada ritualmente en cualquier parte. Mosé enumera las categorías de alimentos que solamente pueden comerse en Jerusalén. Mosé advierte a la nación que no debe emular el comportamiento de las demás naciones. Como la Torah es completa y perfecta, no se le puede añadir ni quitar nada. Si un falso profeta le dice al pueblo que abandone en forma permanente la Torah, o que practique la idolatría, debe ser sentenciado a muerte. El que incita a otros a que adore ídolo será sentenciado a muerte. Se debe arrasar la ciudad idolátrica. Está prohibido demostrar excesivos signos de duelo, como por ejemplo, hacerse marcas en la piel o rasurarse entre los ojos. Mosé reitera las clasificaciones de alimentos coser y no coser, así como la prohibición de cocinar carne con leche. Lo producido del segundo diezmo debe comerse en Jerusalén, y si la cantidad es demasiado para ser transportado, debe ser cambiado por dinero, con el que se comprará comida en Jerusalén. En ciertos años, ese diezmo es entregado a los pobres. Se instruye a los israelitas a que siempre sean generosos, y al séptimo año se deben cancelar las deudas. Asen bendecirá a la persona en todos sus emprendimientos. El esclavo hebreo es liberado tras seis años, y debe ser enviado con generosas provisiones. Si se niega a irse, se le agujere a la oreja con un punzón frente a la puerta, y permanece como esclavo hasta el año del jubileo. La parrasa finaliza con una descripción de las tres fiestas de peregrinación. Pesaj, Shavuot y Sukkot. Comentarios. Pues surgirá entre vosotros un profeta. Trece, dos. En la parrasa de esta semana hay una extraña advertencia acerca de una situación de la cual hoy somos testigos. Vivimos en una era en la que muchos judíos son presa de los misioneros de otras religiones. La Torah nos advierte que hay tres formas de alejar al judío de su religión. Uno, puede ocurrir que el judío se ciegue ante una persona carismática, una celebridad, un personaje de fama o hasta un gurú de alguna secta oculta. A través de la fuerza de su personalidad, esa persona puede hacer que los judíos se alejen del judaísmo. La Torah nos advierte en ese sentido, diciendo, no escuchéis las palabras de ese profeta. Trece, cuatro. Dos, a veces, un hermano puede hacer que una persona se aleje de sus raíces judías. El judaísmo no tiene nada que ofrecerte. Escucha, yo soy tu hermano. Hazme caso. ¿Por qué no vienes a un retiro de fin de semana con el maestro? Te prometo que vas a estar súper bien. En contra de este tipo de ataques, la Torah nos dice, si tu hermano, o tu hijo o tu hija o, tu, mujer, o tu amigo que es como tu propia alma te incitarán secretamente, diciendo, vamos a adorar los dioses de otros. Desde un confín de la tierra hasta el otro confín de la tierra. No accedas y no lo escuches. Trece, siete. Tres, el tercer ataque es el que ejerce la presión externa. Uno no quiere estar fuera de ritmo con la marcha de las masas. Las modas de las ideas son tan transitorias como las modas de la ropa. El devoto de las modas es presa de cualquier ismo nuevo que surja. Está a merced de la mente de la plebe. Con referencia a esta forma de lavado de cerebro, dice la Torah, hombres sin ley han surgido de vuestro medio, y han hecho que los habitantes de su ciudad se descarríen diciendo, vayamos a adorar a los dioses de otros. Trece, quince. Abne y Ezel en Mayana Sheltorah. B. Hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Once, veintiséis. Cuando uno oye como el rabino exhorta a la gente a que viva una vida más espiritual y desdeñe las ollas de carne, uno se pone a pensar, ¿y qué sabe él de ollas de carne, como para decirme a mí que es mejor vivir una vida espiritual? Tal vez, si él tuviera un Rolls Royce, no rechazaría tan rápido el materialismo. Si hubo alguien que sabía lo que eran las ollas de carne, ese era Mosé. Mosé creció con una cuchara de oro egipcia en la boca. Mosé era uno de los hombres más ricos del mundo. Príncipe de Egipto. Él sabía lo que era el materialismo. Él sabía lo que era el lujo. Pero, por otro lado, él no alentó al pueblo judío a que abrazara la espiritualidad debido a que odiara el materialismo. Mosé sabía mejor que nadie lo que tiene para ofrecer el mundo espiritual. Había estado en el cielo tres veces, ciento veinte días en total, cuatro meses entre los ángeles. Mosé conocía ambas caras de la moneda, como no las conoció ninguna otra persona, ni antes ni después que él. En hebreo, las primeras frases de la parasa de esta semana se pueden leer. Mira, yo coloco ante ti. O mírame, yo coloco ante ti la bendición y la maldición. En otras palabras, lo que decía Mosé era, cuando tomes decisiones trascendentales, cuando elijas tu camino, mírame. Yo estuve en ambos lados, y yo te lo puedo asegurar. Elige el camino espiritual. Kliyakar. B. Hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. 11, 26. Nuestros sabios nos enseñan que uno siempre se debe imaginar que todo el mundo está en un estado de perfecto equilibrio. Una mitad, mérito, y la otra mitad, culpa. Debe considerar que si él hace tan solo una sola mitzvá, va a hacer inclinar la balanza de juicio del mundo del lado del crédito, pero que si hace una haberá, trasgresión, ha de inclinar la balanza del lado negativo. Kirushim 40. Por lo tanto, la Torah le dice a cada persona. B. Cada uno de los actos que haces pongo delante de vosotros una bendición y una maldición, para que tú tengas el poder de inclinar la balanza en la dirección que sea. Toradmos E. B. Hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. 11, 26. La riqueza y la pobreza no siempre ejercen el mismo efecto en una persona. Hay personas a las que la riqueza los influye para bien y a través de la bendición de su riqueza alcanzan una apreciación más grande de Asen. Sin embargo, de haber sido pobres, habrían estado tan ocupados buscando comida que se habrían olvidado de su creador. Eso fue lo que ocurrió en Egipto, en que los israelitas estaban tan exhaustos a causa de las duras labores que no escucharon a Mosé. Por el contrario, están aquellos a los que la riqueza los aleja del sendero de la rectitud, tal como vemos tan a menudo en nuestra historia, cuando el pueblo judío se volvió próspero y se olvidó de aquel que les dio todo lo que tenían. No obstante, cuando una persona es pobre, Asen no ignora sus súplicas. Eso es lo que afirma el versículo. B. Hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Y no pienses que la bendición es la riqueza y la maldición es la pobreza, sino que todo depende del modo en que el individuo se ocupa de su riqueza o de su pobreza. Y tanto si es pobre como si es rico, si dirige su atención a la Torah y las mitzvot, entonces, cualquiera que sea su estatus en la vida, habrá de recibir una bendición. Rabí Shlomo Yosef Zevin en el Torah Umu Adin. Separaréis el diezmo de toda la cosecha de tu cultivo. 14, 22. En el primero, segundo, cuarto y quinto año del ciclo de siete años de la Shemitah, los judíos que residían en Eretz Israel debían separar un diezmo de sus cultivos y llevarlo a Jerusalén para comerlo allí. Pero en el tercer y sexto año del ciclo, el diezmo les era entregado a los pobres. Cabe la pregunta, ¿por qué los terratenientes no debían primero compartir con los pobres y recién después disfrutar del fruto de sus esfuerzos en Jerusalén? El Rambam escribe que uno debe dar sed acá con un rostro alegre y que el que da de mala manera está negando la mitzvah. No basta con hacer geser, bondad, también se debe llamarla geser. Prosigue el Rambam. Más que cualquier otra mitzvah positiva, la sed acá constituye la esencia del judío. Al ordenarnos que llevemos un diezmo de nuestras cosechas a Jerusalén para celebrar allí, Asen nos enseña dos lecciones vitales. Uno, que nuestras posesiones materiales son un regalo de Asen y que él puede dictaminar el modo en que habremos de usarlas. Dos, que al usar la riqueza material del modo prescripto por Asen, se generan sentimientos de alegría y de santidad. Una vez que internalizamos estas lecciones en los primeros dos años del ciclo, podemos ofrecer esa abundancia a los pobres, en el tercer año. No mecánicamente, sino sintiendo amor verdadero por la geser. Rabí de vosotros estos tres primeros versículos de la Parasá, y más adelante el de la Parasá de Nitzabim, Deuteronomio 30, 19. La Torah, que es la fuente de la misericordia, muestra al hombre los dos caminos del bien y del mal, pues resulta difícil orientarse en el laberinto de las sendas de este mundo. El hombre habrá de vacilar siempre, perplejo ante toda encrucijada. Uno de los caminos le parecerá más fácil, despejado, ofreciendo mayores garantías de seguridad. Pero a medida que avance por él se dará cuenta de que aumentan las bifurcaciones y los obstáculos, que aumenta la oscuridad y que lleva al abismo. Por el contrario, el otro camino, aparentemente pleno de dificultades, resulta al final el más seguro y verdadero. Estos son los dos caminos alegóricos, que representan el bien y el mal, delante de los cuales, según la agada, leyenda, está sentado un anciano de blanca barba que previene al caminante. Este camino que te parece de rosas está lleno de espinas, aquel otro espinoso, es el verdadero y el mejor. Con esto, la Torah nos quiere recalcar una idea central. La convicción de que los sacrificios materiales no pueden de ninguna manera equipararse con el ideal y que por lo contrario nada valen ante el verdadero placer espiritual. Quizá las mitzvot exijan de nosotros sacrificios y resignación y nos impongan deberes y obligaciones, pero todo esto nos resultará pesado sólo en el caso de que no exista una convicción interna, una verdadera fe. Si poseemos sin embargo el por qué, el fin, si estamos convencidos de estar cumpliendo el mandato divino, no importan los sacrificios ni las penurias. 12, 7, Y allí los comeréis delante del Eterno, vuestro Dios, y os regocijaréis, vosotros y vuestras familias, con todo lo que poseéis, por lo que os bendijo el Eterno vuestro Dios. Delante del Eterno en el primer versículo de este capítulo notamos una particularidad. La expresión tierra está repetida, pero una vez se emplea la palabra Aretz, y otra vez Adama. Con Ares se refiere la Torah a Eretz y Israel, mientras que Adama significa toda la tierra. La observancia de los preceptos de la Torah excepto algunos, no se limitan solamente a Eretz y Israel, sino que deben ser universales. Los pueblos de la antigüedad creían en dioses nacionales. Cada estado poseía su Dios particular, y sólo en él tenía jurisdicción y debían cumplirse sus preceptos. El monoteísmo judío, la concepción de la Torah, se opone completamente a esta idea. A la pregunta, ¿Dónde se encuentra el Eterno? Se responde, ¿Dónde no se encuentra? Y esta es la idea central de la Torah. Él es el lugar del universo, mas no es el universo su lugar. Por lo tanto, el concepto de un Dios nacional es completamente absurdo. 12, 16, Rakadam Lotohel Walaretz Tishpe Genukamajim. Solamente la sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramar es como agua. La sangre no comerás. La prohibición de comer sangre, repetida varias veces en la Torah, basta para deshacer la calumnia inventada por los enemigos de Israel, respecto al mito del crimen ritual de la Pascua. Según el Shulhan Aruj, el israelita debe dejar la carne cruda sumergida en agua media hora y después retirarla y cubrirla con sal. Tras de quedar así una hora, debe enjuagarla y solo entonces puede cocinarla. Esto con el fin de quitarle toda la sangre. La sal, aparte de eliminar la sangre, posee propiedades antisépticas lo que constituye una excelente medida de higiene. 12, 23, Rakjafag Leviltia Holadam Kiadam Wanafesh Beloto Halanefesh Shima Basar. Solamente te esforzarás para no comer la sangre. Porque la sangre es el alma y no comerás cuando el alma está junto a la carne. El alma está junto a la carne. Estas palabras hacen alusión a la prohibición de quitar un miembro a un animal que está vivo. 12, 31, Lotáasegen Ladonáy Eloíja Kichol Toabat Adonáy Acer Sane Azul Eloíjem Kigan Ednein Bed Benote Jem Yis Refubá Esh Eloíjem. No procederás de modo semejante para con el Eterno, tu Dios, porque toda suerte de abominaciones, las cuales aborrece el Eterno, han hecho ellas a sus dioses. Pues ellas queman para sus dioses a sus hijos y a sus hijas. Queman para sus dioses el exegetar así, versículo 50, destaca la razón por la cual merecieron ser exterminadas las naciones que habitaban en Canaán, y añade que si los israelitas llegaran a actuar de la misma manera, merecerían igual castigo. Los versículos 2, 5 y 31 muestran que la finalidad era el exterminio de la idolatría canánea, y no de los pueblos mismos. Este detalle lo vemos también en el libro del Éxodo, capítulo 34, 11, 16. Innumerables veces se detiene la Torah sobre este principal precepto, el de extirpar completamente la idolatría, en todas las maneras y formas que pudiera adquirir. Al penetrar los judíos a Erech y Israel, debían destruir todos los ídolos e imágenes paganos, para que éstos no influyeran sobre el pueblo que trataba de instaurar un estado sobre un nuevo concepto del monoteísmo y ética de la Torah. 13, 6, Y el tal profeta o el tal soñador de sueño será muerto, porque predicó perversión en nombre del Eterno, vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto y que te redimió de la casa de servidumbre, para desviarte del camino en que el Eterno, tu Dios, te ordenó que te condujeras. Así acabarán con el mal que haya entre ustedes. Predicó perversión se reconocía al falso profeta de la siguiente manera. Si anunciaba alguna cosa en nombre del Eterno y ésta no se realizaba, capítulo 19, 22, o si, aunque se realizase, él ordenara después servir a dioses ajenos, ya que la misión de un profeta era instaurar la verdad y la justicia, la regeneración de la raza humana por medio del monoteísmo. El profeta a quien el israelita debe obedecer es aquel que está lleno de virtud, de ciencia y neutralidad, que tiene la facultad de discernir entre la justicia y la injusticia, que eleva su voz y amonesta sin temor, y tiene como razón de su existencia la redención de la humanidad. 13, 16, Ciertamente golpearás a los habitantes de aquella ciudad a filo de espada, destruyéndola completamente con todo lo que hubiere en ella, y hasta sus bestias destruirás a filo de espada. Ciertamente golpearás la ley que ordena exterminar a los pueblos de Canaán, por la razón que dijimos, ordena igualmente aniquilar a la gente y a las ciudades israelitas que adoptar en el culto de la idolatría. Cuando oyeres que de alguna de tus ciudades, han salido hombres perversos y han descarriado a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que no conocíais. Ciertamente herirás a los habitantes de aquella ciudad a filo de espada, destruyéndola completamente con todo lo que hubiere en ella. Versículos 15, 17. Todo ello a causa de las razones que dijimos en el comentario anterior. 14, 3, Lotojal Coltoeba. No comerás nada de lo que fuere abominable. Que fuere abominable existen diversas opiniones en lo que se refiere a la prohibición de comer ciertos animales, aves, peces, etc. Citados en este capítulo. Maimonides dice que se trata principalmente de higiene alimenticia. También la ciencia moderna corrobora generalmente esta razón, afirmando que los únicos animales comestibles para la higiene de nuestro cuerpo son aquellos que el Pentateuco señala. El cerdo, por ejemplo, posee en su interior gérmenes, triquina, y parásitos nocivos para la persona. Pero muchos comentaristas señalan otro principio. La influencia moral, ya que existe un influjo de lo físico sobre lo moral, y la causa de la prohibición es este influjo. Así como ciertas enfermedades causan perturbaciones físicas, la ingestión de los animales prohibidos causan efectos negativos sobre las facultades morales de la persona la gran importancia que la Torah atribuye a esta prohibición, y el lugar que le otorga en medio de las más sagradas leyes religiosas y morales del judaísmo, es una prueba de que no se trata simplemente de higiene alimenticia, sino de una pureza interior cuyo sentido escapa a la inteligencia humana, y que solamente Dios, sabedor de los misterios de la formación de nuestro cuerpo y alma, puede apreciar. Llegamos a esta conclusión por los términos empleados en la Torah. Y no contaminéis vuestras almas por causa de los animales o de las aves, o de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Cosas que aparté de vosotros por tenerlas como impuras. Levítico 20, 25. 14, 7, Hetzelotoglumimaleiajeraumimafriseiaparsaasesuaetagamalbeetaarnevedbetasafanquimalejeraemaufarsaloifrisudmeimenlajem. Con todo, estos no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida. El shesua, el camello, y la liebre, y el conejo, pues aunque rumían no tienen la pezuña hendida. Impuros son para vosotros. El shesua era un animal que tenía dos corcovas y dos columnas vertebrales. 14, 19, Bekholsheretzaoftameulahemloyehgelu. Y todo insecto alado será impuro para vosotros. No se comerá. Todo insecto alado ver en Levítico 11, 22, los insectos alados que pueden comerse. 14, 23, Y lo comerás delante del Eterno, tu Dios, en el lugar que él escogiera para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu cereal, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tu ganado mayor y menor, a fin de que aprendas a temer al Eterno, los primogénitos de tu ganado mayor y menor. Estos primogénitos pertenecían únicamente a los sacerdotes. 14, 28, Miktseshalosh Shanimtoxidkolmasartebuatjabasanaahibainajtavisareiha. Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo depositarás en tus ciudades. Cada tercer año si no separó los diezmos del primer y del segundo año de la Shemita en su tiempo, debía hacerlo en el tercer año. 14, 29, Uva Aleviki Y vendrá el Levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el peregrino, y el huérfano, y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que te bendiga el Eterno, tu Dios, en toda obra de tu mano que hicieres. El Levita. Para recibir el primer diezmo que le pertenecía por ley, según números 18, 21. El peregrino, y el huérfano y la viuda con el fin de recibir el diezmo del pobre, que debía ser suficiente para sus necesidades alimenticias. Solo haciendo partícipes a los otros de sus bienes, es como puede merecer la persona la bendición de Dios en toda obra de sus manos. 15, 1, Míkeps Sheva Al final de cada siete años, harás el año sabático. El año sabático todo año séptimo desde la fecha de la creación del mundo, es un año sabático, Shemitah. En él estaba prohibido todo trabajo del campo, como harar, sembrar, etc. Para que la tierra descansase según el mandamiento de la Torah. En el primer y segundo año de la Shemitah, el israelita debía separar, de lo que producía la tierra, el primer diezmo, Maaser Rison, destinado al Levita, y el segundo, Maaser Shani, para sí mismo, comiéndolo en Jerusalén. Así hacía también en el cuarto y quinto año. Pero en el tercero y en el sexto año de la Shemitah separaba el primer diezmo y el diezmo del pobre, Maaserani, destinado a los desposeídos, peregrinos, huérfanos y viudas. 15, 3, Etanócritidos Baaser Yeileja Etajíja Tashimed Yaleja. Al extranjero idólatra podrás exigirlo. Mas lo que estuviere en poder de tu hermano, lo darás. En poder de tu hermano lo dejarás el año sabático anulaba las deudas contraídas verbalmente o por escrito. Aquellas para las que se entregaba alguna prenda o algún terreno como garantía, no quedaba anuladas. En opinión de la mayoría de nuestros rabinos, esta ley debe seguir y sigue aún hoy en vigor, y los israelitas ortodoxos practican los préstamos por medio del prozbol, instituido por el sabio y le la fin de poder cobrarlos aunque pasen el año sabático. De acuerdo con el prozbol, se procede así. El acreedor va ante tres entendidos de la ley de Moisés, constituidos en tribunal religioso, y les dice, declaro ante vosotros que el préstamo que hice a fulano podrá cobrarlo cuando quiera aún después del año sabático. Y ellos escriben lo siguiente. En presencia de nosotros tres, constituidos en tribunal religioso, declaramos unánimemente que vino fulano como acreedor y nos hizo la declaración escrita arriba. firman entonces como jueces y como testigos. Hay opiniones de que el prozbol puede hacerse también verbalmente ante tres testigos. 15, 4, Con todo, no habrá en medio de ti menesteroso, porque el Eterno te bendecirá abundantemente en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da en herencia. Para que la poseas, no habrá en medio de ti menesteroso si cumples la voluntad de Dios. 15, 17, Entonces tomarás una lezna y le orarás su oreja, derecha junto a la puerta, y él será tu siervo para siempre, hasta el año del jubileo. Y también con tu sierva harás del mismo modo. Con tu sierva harás del mismo modo se refiere a lo que está escrito en el versículo 14, puesto que no se agujereaba la oveja de la sierva. 16, 1, Shamored Kodesha Abif Beasita Pesaj Ladonayelo Eija Kibe Jodesha Abif Otsiajadonayelo Eija Mimitsvayim Laila Estate alerta desde antes que llegue para observar el mes de Abif, primavera, y celebrarás la Pascua. En honor del Eterno, tu Dios, porque en el mes de Abif, de noche, te sacó el Eterno, tu Dios, de Egipto, celebrarás la Pascua además del Cordero Pascual, que podía ser igualmente un cabrito, se hacían otros sacrificios de ganado como ofrendas festivas, llamadas Corbanja Giga. Desde el comienzo del capítulo 16 hasta el versículo 17, la Torah trata de las tres fiestas denominadas Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinaje. Cuando existía el templo en Jerusalén, todo varón debía acudir durante estas tres fiestas a él, para agradecer a Dios los frutos que había recogido. No debía ir con las manos vacías, ver versículos 16, 17. Aunque el significado de Pesaj, Shavuot y Sukkot tenían relación con la tierra, estas fiestas se convertían respectivamente en fiesta de la libertad, fiesta de la promulgación de la ley y fiesta de la travesía del desierto. Cada una tiene relación directa con las otras dos. Pesaj es la salida de Egipto, la liberación. Shavuot, es la constitución moral y espiritual de Israel, y Sukkot, su constitución civil y territorial. Las tres son fiestas de alegría y épocas de regocijo, Moaríngles y Mujá, porque nos sitúan en presencia de Dios, de la naturaleza y de nuestra milagrosa historia. 16, 14, Besamájta Bejajeja Ataubinja Uvitejabe Abdejabá Amatejabe Alevi Beajer Beayatón Bealmaná Servisare Ija. Y te regocijarás en tu fiesta, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita, y el prosélito, y el huérfano, y la viuda, que habitan dentro de tus ciudades. El prosélito, el huérfano y la viuda la parashade rehabla varias veces, ver capítulo 15, 7, 11, de uno de los más sagrados deberes sociales, el de socorrer al necesitado. Esto se considera como una de las primordiales virtudes humanas. Es un mandamiento positivo del judaísmo. Todo hombre, aun aquel que se mantiene de limosna, tiene obligación de practicar la caridad. Se socorre a todo el que extiende la mano, aun a los idólatras. Las mujeres son más tímidas y débiles que los hombres, por lo que hay que ayudarlas primero. Los parientes pobres tienen prioridad sobre los extraños. Según el Talmud, tanto la riqueza como la pobreza vienen de Dios, a fin de probar a las personas, al rico, para que emplee dignamente su dinero, y al pobre para que siga el camino recto a pesar de las tentaciones. El rey Saromón dijo, No me des pobreza ni riqueza. Dame el pan que me sea necesario, no sea que me arte y te niegue y diga, ¿Quién es el Eterno? O no sea que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de Dios. Proverbios 30, 8, 9. Comentarios a la Aftará Isaías 66, 1 al 25. La Aftará de esta semana es la Aftará especial que leemos cuando Rosh Jodesh coincide con Shabbat. Los últimos versículos relacionan tanto al Rosh Jodesh como al Shabbat como tiempos en el futuro cuando el pueblo visitará el santuario para adorar a Dios. La Aftará empieza con una reprimenda profética al pueblo, quienes le dan importancia al servicio físico del santuario, pero menosprecian sus valores conceptuales. El profeta Yesaya reprocha de aquellos que, por un lado traen ofrendas, pero golpean a su compañero, o que roban el animal para el sacrificio. Yesaya proclama que Dios, quien creó todo el universo, no necesita al santuario ni nuestras ofrendas. Él ordenó hacer el servicio en el santuario para nuestro beneficio, como un medio para nosotros de expresar nuestro agradecimiento y respeto, pero la virtud interna es la idea principal. Cuando esto hace falta, todo lo demás no tiene sentido. Yesaya narra la redención futura que será milagrosamente rápida e imprecedida, luego de la cual todas las naciones vendrán a Jerusalén, al Beit HaMikdash para servir al único y verdadero Dios. Como un río le llevó paz a ella. 66, 12. Dios declara que en el futuro Él traerá paz a la nación judía como un río. El Talmud, Berrahov 56b, deduce de este versículo que aquel que sueña con un río disfrutará de paz. El Talmud cita otros dos versículos de los cuales deduce que el soñar con un pájaro o una olla también es indicativo de paz. ¿Cómo puede entenderse esto? La paz surge cuando opuestos viven en armonía. Una olla simboliza paz, por cuanto que permite al fuego y al agua coexistir. Un pájaro simboliza la pacífica coexistencia de lo físico y lo etéreo, por cuanto que un pájaro vuela por los cielos y camina sobre la tierra. Y un río es el lugar donde tanto la lluvia del cielo como aguas subterráneas se colectan y el río conduce el agua a áreas inhabitadas para el uso de la humanidad. Por lo tanto, en la redención futura, tanto la riqueza física como la abundancia espiritual se harán presentes en un solo lugar y el correcto y justo también será el próspero. Hafez Haim, la sonora adaptado de la charla del Rablitz de In, Rosh Yesevator Sameach, Jerusalén, Depto. Latinoamericano. Adaptado por Shaul Zafrani. El hombre está por encima de todas las demás creaciones de este mundo. Su característica más sobresaliente es el poder del habla. No nos referimos al poder hablar sino al poder del habla. En la boca de cada ser humano yace una fuerza enorme que sin embargo requiere un esfuerzo mínimo y es la palabra. Esta fuerza la podemos usar tanto para el bien como para el mal. El la sonora es la fuerza negativa del poder del habla y lo que hace el la sonora es dividir, separar a los integrantes de una comunidad, a hermanos de una familia causando odio infundado y rencillas y que las personas guarden en sus corazones el veneno del rencor. En el Zohar está escrito que Hasem nos dio dos ojos. Uno para ver las cualidades del compañero y otro para ver los defectos de uno mismo. O sea que en el compañero hay que ver las cosas buenas. Al ver las cosas buenas aprendemos de ellas y las adaptamos a nosotros mismos. Si en el compañero vemos las cosas malas entonces debemos pensar en nosotros mismos y no hablarlas o narra. Ya que así como él tiene defectos, nosotros también somos imperfectos y no estamos por encima de los demás para poder acusar. Comentarios sobre las canciones que cantamos en la mesa de Shabbat a través de las generaciones. Colme Kadesh todo aquel que guarda Shabbat. A maharim la tshed min a Shabbat u me maharim la bo. Los que retrasan la salida del Shabbat y se apresuran a entrar. ¿Cómo es que uno puede retrasar la salida antes de apresurarse a entrar? Esto puede ser una referencia a la inmersión mental y emocional del judío en la santidad del Shabbat. El que observa el Shabbat debería estar tan envuelto, conectado, en la experiencia santa del día que si hay un lapso momentario en su conexión él se apresura en reestablecer contacto. Es por esto que cantamos la alabanza de judíos que odian dejar esta conexión total con el Shabbat, los que retrasan la salida y por consiguiente se apresuran a entrar por medio de conectarse de nuevo lo más pronto posible. Promesas de Asen. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice el Eterno, así también permanecerá vuestra posteridad y vuestro nombre. Isaías 66, 22 Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Acer Sinclair de la organización Orso Mayach de Israel y Monsei Editado por el maestro y periodista Elija Ubayona Director de la organización Shalom Averdín de Monsei, New York E-mail Elija Ubayona